En vista de la coyuntura actual, nuestras asignaturas que tienen presencialidad se desarrollarán de forma virtual, por lo que vamos a explicar a continuación cómo crear mi sesión virtual para desarrollar este tipo de clases. Es importante tener en cuenta los siguientes puntos. 1. Que la primera sala, que es la sala principal del curso, es exclusiva para tutoría personalizada. ¿Cómo la identifico? Es la primera sala y lleva el nombre seguido de sala del curso. 2. Debemos de crear una sola sesión siguiendo la nomenclatura, clase presencial seguido del nombre de la asignatura. Ejemplo, clase presencial guión contabilidad de gestión. Este va a ser el nombre que va a tener mi sesión a crear. 3. Como puedo observar en la imagen, después de crear la sesión, voy a tener este panorama. 3. Se debe activar la descarga de grabaciones cuando creamos la sesión. Esto lo encuentro en el paso de crear la sesión. En la opción ajustes de sesión, debo activar el check de permitir descargas de grabaciones. 4. Es importante no olvidar estos puntos. Ahora, si tengo más de una sección o nrc que comparte la misma clase presencial, debo elegir una de las secciones. 5. Ojo, solo una de las secciones para poder crear mi sesión. 6. Y después debo compartir el enlace de participantes a través del foro de novedades y consultas al docente a las otras secciones a través del aula virtual. 6. Con respecto a las grabaciones, tanto las grabaciones de tutoría personalizada como de mi clase presencial, las voy a ubicar en el siguiente apartado de grabaciones. Como puedo apreciar en la imagen, cada grabación tiene el nombre de la sesión que se ha creado o la sesión por defecto de la tutoría personalizada. En el caso de las grabaciones es importante recalcar lo siguiente. 7. En el caso de que mi asignatora solo tenga una sección en el aula virtual, tanto el docente como el estudiante puede acceder a la grabación a través de este apartado. 7. Pero si tengo más de una sección que comparte la misma clase presencial, es importante que yo pueda compartir la grabación copiando el enlace y publicándolo en el foro de novedades y consultas al docente de todas las secciones. 8. Bien, ahora vayamos a la parte demostrativa. Para crear la sesión me voy a la aula virtual y voy a ubicar, en el caso de que yo tenga más de una sección, elijo una de las aulas para crear mi sesión virtual. O en el caso de que yo tenga una sola sección, obviamente creo en esa sección mi sesión para mi clase presencial. 9. Entonces me ubico en la sección de video clases y tutoría. En este caso tenemos el horario que los estudiantes van a poder ver. 10. Los accesos, las grabaciones. Esto, ojo, es con respecto a las video clases que son diferentes. 10. De las clases presenciales que yo voy a brindar cada 15 días. Estas video clases de acá son semanales. Ojo, no confundir. Entonces todo esto que está aquí el docente no debe editarlo para nada. De esto se encarga el área de gestión de tecnologías de video clase. Entonces lo único que el docente debe de tener en cuenta para esta creación de la sesión virtual es dirigirse a la parte casi final. Encuentro una herramienta que tiene el nombre de tutoría personalizada clases presenciales. Entonces le doy un clic. Y al ingresar me va a mostrar una interfaz como la siguiente. Bien, entonces voy a encontrar una sala por defecto. Que es la primera que está acá. Que está dedicada exclusivamente a tutoría personalizada. Y como la tutoría personalizada es por cada sección que tengo. La única forma de acceder tanto para los estudiantes como para los docentes. Es a través de esta interfaz y uniéndome a través de la sala del curso. De esta forma. O de esta forma. No debo de compartir ningún enlace en el caso de tutoría personalizada. Entonces en resumen. Para tutoría personalizada. No debo de tocar ninguna de las opciones de la sala principal del curso. Solo unirme a la sesión y no compartir ningún enlace de invitado a los estudiantes. Correcto. En el caso de mi sesión que voy a crear. En ese caso sí puedo compartir el enlace del invitado. Voy a crear mi sesión de la siguiente forma. Clic en crear sesión. Entonces seguimos el formato del nombre de la sesión. Que sería clase presencial. Guión. Seguido del nombre de la asignatura. Derecho empresarial. Por ejemplo. Correcto. El rol de invitado lo dejo por defecto. Como participante. Este es el enlace que yo voy a copiar para mis estudiantes. Y se los voy a publicar para que puedan unirse a mi sesión. En detalles del evento. La hora de inicio la dejo por defecto. Al igual que la fecha. Y en cuanto a la finalización. La idea es que esta sea una sola sesión. Y que tenga la duración de todo el periodo académico. En este caso. Cada periodo académico dura 8 semanas. Entonces digamos que. Hoy estamos 11 de mayo. Entonces realizo el siguiente conteo. ¿No? 8 semanas. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 semanas. Y un día más. ¿No? Listo. Y la hora de fin. También la dejo por defecto. Correcto. Después me voy a ajustes de la sesión. Igual. El rol predeterminado del asistente debe ser participante. Importantísimo. Activar el check de permitir descargas de grabaciones. ¿No? Después. Esta opción la dejo por defecto. Y aquí tengo los permisos para mis estudiantes dentro de la sala. No. Depende de mí como docente. Pero se sugiere desactivar el check de compartir audio. Compartir video. Mejor dicho. Y dibujar en la pizarra y archivos. Entonces mis estudiantes van a poder compartir audio. Publicar mensajes. Y van a poder unirse a través de un teléfono a mi sesión. Esto sería todo. Y guardo. Yo como docente para ingresar como moderador a esta sesión que he creado. Que es permanente para todo el periodo. ¿No? Siempre voy a encontrar. Entonces siguiendo los parámetros que hemos explicado. Siempre voy a encontrar esta sesión. Entonces yo siempre como docente debo de unirme de la siguiente forma. Clic y unirse a la sesión. Y los estudiantes deben de unirse a través del enlace de participante que ustedes compartieron. O a través de acá de este enlace que ustedes han compartido. A través del foro de novedades y consultas al docente. ¿No? O los estudiantes también pueden unirse a través. En el caso de que se tenga una sola sección. Los estudiantes se pueden unir de la misma manera. Correcto. Entonces en resumen. Después de haber creado mi sesión. Lo que tendría sería esta sala que viene por defecto. Que es la sala del curso. Y voy a observar después mi sesión creada. Esta sesión creada. Ojo. Es para nuestras clases presenciales. Que voy a brindar cada 15 días. Para el caso de las grabaciones. Vamos a demostrar. ¿Cómo es que accedemos a nuestras grabaciones? Entonces acá hay un menú. Como ustedes pueden apreciar. Y me voy al apartado de grabaciones. En este apartado de grabaciones. Me figuran todas las grabaciones que yo he generado. Correcto. Entonces el nombre que tiene la grabación. Es el nombre de la sesión que he creado. Seguido de una numeración. Puedo ver la fecha y la duración. En el caso de que tenga una sola sección. Tanto los docentes. Como los estudiantes. Pueden acceder a la grabación. A través de este apartado. Pero en el caso de que yo tenga más de una sección. Es importante que yo pueda compartir esta grabación. A las demás secciones. ¿Y cómo obtengo el enlace de la grabación? De la siguiente forma. Me ubico en estas opciones. ¿No? Y copio el enlace de la grabación. Correcto. Es muy importante. Que no pueda. Muy importante. No eliminar las grabaciones. Tener mucho cuidado con todas las demás opciones. Lo único que yo debo de realizar es. Copiar la sesión. Esto sería todo. Muchas gracias. Estimados docentes.